Hijos, que tienen años de no darle un beso a su padre y a su madre Te traigo una buena noticia muchachos y muchachas Esa señora que se mete en tu vida, la que ya te tiene harto y harta Un día de estos, la vas a ir a enterrar al cementerio más cercano de tu localidad Y ojalá, ojalá no vayas llorando como un hipócrita detrás de la cara ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hoy sí mamá! ¡Mamá! Porque mamá ya no te escucha A mamá le tuviste que pedir perdón cuando ella caminaba ¡Mamá! ¡Te quiero besar momita! ¡No te vayas! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Cuando tú no aprendes a valorar a tu familia A esa señora que le llamas vieja A esa vieja que pudo tirarte en un basurero pero decidió en medio de la pobreza Sacarte adelante y hoy eres lo que eres gracias a esa vieja y a ese viejo ¡Mamá! 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 ¡